Última oportunidad de entrar a telemundopr.com y vota por tu favorito. Ella es la número uno, Abigail Rivera. Aquí está el número dos, Ronald Torres. Entra a telemundopr.com, es tu última oportunidad. Y aquí está la número tres, Jolian Reyes. Última oportunidad de entrar ahora a telemundopr.com. Es una mezcla que me agarra el alma. Sabemos que Puerto Rico gana, se trata de ayudar al pueblo. Y es por esto que cuando surge un caso donde ustedes como pueblo pueden ayudar, todos podemos unirnos y ayudar a hacer grandes cosas, pues se lo traemos aquí para que puedan enterarse y hacer su donación. Este es el caso de Frances Robles Maldonado, que luego de sentir un dolor en la parte posterior de su pierna izquierda, se hizo estudios de venas y a través de un sonograma descubrieron una masa que indica que tiene un nódulo de rápido crecimiento cerca del fémur. Por esto tuvo que dejar su empleo. Y tiene dos hijas universitarias que se aferran a un milagro de sanación. Este próximo 25 de abril va a ser sometida a quimioterapias intensivas que requieren hospitalización. Y son seis sesiones de tres quimios cada 21 días. Por favor, yo le pido ahora como pueblo, sabemos que como boricua, cuando nos unimos podemos lograr grandes cosas. Y hoy les pido el donativo para esta familia, para Frances Robles Maldonado, que necesita de nosotros como pueblo para poder ayudar y superar esta condición. Así que si puedes donar al 787-633-5258, este es el ATH móvil, aquí abajo, toma una foto y vamos a hacer un gran cambio por Frances Robles Maldonado, que necesita de nosotros, necesita de nuestra unión como pueblo puertorriqueño. Así que al 787-633-5258, toma una foto y haz tu donación a su ATH móvil. Esto es Puerto Rico Gana, venimos ya.